Bueno, después de años que no venía al MIM, fue un gran placer, un momento de mucha diversión, poder volver a experimentar sus salas, sus áreas de mecánica, hay una sala nueva para protección de la biodiversidad, jugar con las burbujas, etc. Es un espacio que realmente no solo inquieta y sorprende a niños, niñas y adolescentes, sino que también a nosotros, a las personas adultas, que también llevamos una parte de nuestros niños y niñas en el interior y valorar sobre todas las cosas que el MIM hoy día, con este convenio que hemos firmado, sea también un espacio para las dirigencias, que desde la promoción de la cultura científica se habilite también a las dirigencias sociales a tener un espacio y una forma también de construir una mejor convivencia, una mejor democracia. Así que, felicitaciones por eso. Gracias por ver el video.